No tienen idea de lo mucho, lo mucho que amo la cultura de los videos musicales. Es una cultura que no suele ser tan apreciada y que en muchas ocasiones es ignorada. Creo que es el momento de hacer el ranking definitivo siempre y cuando las disqueras y YouTube me permitan subirlo y no me bloqueen y me borren el video como lo han hecho anteriormente. Por favor no lo hagan, me tardé mucho editando este video, por favor. ¡Suscríbete al canal! Mi trilogía fue bloqueada y censurada por las disqueras, excepción del tercer video, que fue parcialmente bloqueado, lo cual es exactamente lo mismo. Y uno de estos videos es mi celebración de los 250 mil suscriptores y eso es injusto, nadie ya los puede ver. Y sí, lo sé, es mi culpa, yo puse fragmentos de las canciones ahí, pero ni modo. Su amigo Chucho Calderón es necio, si YouTube y las disqueras no quieren que hable de videos musicales, ni loco los va a obedecer. Si te tiraron una trilogía con 45 videos musicales animados, hazlo de nuevo. Y ahora que sean más, ¿por qué no 50? ¿Por qué no 100? Damas y caballeros, les presento una bella compilación de 100 videos musicales animados, incluyendo los 45 que ya estaban en los videos pasados pero que YouTube borró, más 55 completamente nuevos. Este top será diferente a los demás porque en lugar de rankear del peor al mejor, voy a rankear de los más viejos a los más nuevos. Para evitar que las disqueras me tumben este video, lo que voy a hacer es evitar poner fragmentos musicales más que pequeños riffs entre las transiciones de unos 3-4 segundos aproximadamente. Y porque en serio, no quiero que me lo tiren. Trataré de ser lo más breve posible para evitar que este video dure dos horas, porque en serio, son 100 puestos. 100 puestos en este top, solo a mí se me ocurre esto. Además, habrá un video musical por banda, porque no quiero que este top se convierta en el top 30 canciones de gorilas. Y aparte, no contaré los videos musicales hechos por fans de la banda o por animadores independientes que hicieron el video de forma no oficial. Quiero enfocarme en los artistas que utilizaron la animación como un recurso creativo o artístico y quiero abarcar la mayoría de ellos. Antes de empezar, ustedes ya lo saben, pueden convertirse en miembros del canal si le dan click al botón unirse, con un pago mínimo de 20 pesitos al mes. E igualmente pueden seguirme en mis redes sociales, arroba LCTC oficial, en Facebook, Twitter e Instagram. Ahora sí, ¡que comience la fiesta! Es muy importante hablar del Sargento Pimienta y la forma en que revolucionó el mundo musical. The Beatles son innovadores y pioneros en muchos aspectos y su contribución a la historia del video musical y a la animación es innegable, pues con el desarrollo de su película animada Yellow Submarine, le otorgaron un interés serio a la animación y la explotaron como una forma artística básica. Sin Yellow Submarine, no tendríamos una buena parte de la animación experimental moderna y el ejemplo está aquí, con el filme armonizando perfectamente la psicodelia con la música. Tras entrar al mar de las cabezas o a las faldas de los encabezados y ser separados del submarino, John Lennon explora varias mentes con el apoyo de la rotoscopía en uno de los momentos más gloriosos de toda la película. Si ya vieron Yellow Submarine, ¿cuál es su momento favorito? Si no, ¿qué están esperando para verla? La industria musical es cruel, es cruda, es un monstruo, es una máquina que puede pisotear tu talento si quiere hacerlo porque puede hacerlo. Pink Floyd estaba muy molesto con la industria así que la banda creó una canción que demostró su enojo contra esta máquina. Dos años después, el ilustrador y animador Gerald Scarfe desarrolló un corto de 7 minutos que se emitiría como una proyección de fondo dentro de la gira Indie Flesh de la banda. El corto, con un montón de escenas inquietantes e incluso violentas, como ríos de sangre transformándose en brazos, significó mucho para Pink Floyd. Así que Scarfe fue la primera opción de Roger Waters para intervenir con animación una película que estaba escribiendo. The Wall, el resto es historia. The Beatles eran los pioneros en el desarrollo del video musical, pero en teoría, Elvis Costello fue el primero en desarrollar un video musical animado. Antes de Elvis Costello, el utilizar la animación con música era visto como arte audiovisual puro y tenía que exhibirse como tal, como una película artística musical. Elvis Costello fue el que demostró que si alguien quería promocionar un sencillo con animación, no era necesario ni obligatorio desarrollar una película o un cortometraje. Con la dirección de Rocky Morton y de Annabelle Jankel, quienes años después crearían a Max Headroom, una de las figuras más icónicas de la cultura pop inglesa, Costello presenta un video en el que accidentes comunes y corrientes aparecen, mientras él está compuesto de formas abstractas fuertemente inspiradas en el arte de Pete Mondrian. Por cierto, al final del video se muestra una imagen de Costello diferente a las demás. Esta es la primera imagen en movimiento generada por una computadora dentro de un video musical. Esto es para la historia, señores. En 1981 MTV nació y su primer declaración utilizando la música fue decir Video Kill the Radio Star. Los videos musicales se popularizaron y se convirtieron en una gran parte fundamental de la industria musical, pero es cierto que un video en particular ayudó a que esto ocurriera. Take On Me. Ajá, con la dirección del pionero director Steve Barron, creó un híbrido entre rotoscopía a lápiz y escenas live action, todo para contar una historia romántica entre una chica y el personaje principal del cómic que está leyendo, que la invita a entrar a su mundo. El éxito de este video catapultó a MTV y a la industria del videoclip, empezando con una primer era dorada. Pero también Take On Me se convirtió en un referente inmediato de la cultura pop. La canción The Sun I Always Shine on TV tiene el trágico final de esta historia en su video. Hay comerciales inspirados en el video musical y Wizard en 2019 al hacer un cover de la canción también tuvo que hacer un video homenaje a lo desarrollado en el 85. Esto demuestra lo atemporal e increíble que es este video musical. Steve Barron no se detuvo. En la década de los 80 fue el director más solicitado y MTV lo tenía en un pedestal. Y para convencer a Mark Knopfler, vocalista de Dire Straits, de hacer un video musical de su sencillo Money for Nothing, MTV tuvo que pedirle un favor a Barron. Este creó para ellos un video completamente innovador utilizando rotoscopía y también por primera vez animación CGI, que si en estos tiempos se ve un poco obsoleta, durante los 80 fue la sensación. Estamos hablando del primer video musical que generó humanos digitales por completo. Esa es su importancia histórica. MTV impulsó Money for Nothing hasta que finalizó la década y Dire Straits alcanzó la gloria. Otro director demasiado importante de los 80 fue Jim Blashfield, quien dirigió una gran cantidad de videos musicales animados utilizando una innovadora técnica de cutout más pixelación para músicos y bandas. Uno de sus principales videos es este, en el cual vemos como la tranquila vida de los suburbios es deformada por una dirección alocada y avant-garde. El cutout de Blashfield sirvió de inspiración para muchos artistas modernos, pero también potenció la creatividad de Talking Heads para seguir desarrollando otros videos musicales igual de creativos. Solo los Rolling Stones pudieron juntar a dos directores controversiales pero igual de importantes para un simple video musical. En un híbrido live-action-animación, Ralph Bakshi y John Crickpaluzzi mezclaron su talento para que una pandilla de gatos encabezada por Mick Jagger entrara a un club nocturno. Bakshi se encargó de las escenas live-action y de la coreografía y Crickpaluzzi de la animación. Un pequeño gato está enamorado de una chica del club así que hará todo lo posible para conseguir su corazón. Sí señor, los Rolling Stones son burros. ¿Quién lo diría? Mezclar claymation, pixelación y stop motion en un solo video es maravilloso, pero el proceso es agotador y complejo. Peter Gabriel lo supo cuando tuvo que estar acostado 16 horas debajo de un panel de vidrio, mientras su rostro y su cuerpo era intervenido de toda forma posible por la gente de Artman Animations. Y así lo vemos convertirse en hielo, en plastilina, en pinturas abstractas, en frutas y también lo vemos bailar al más puro estilo de Norman McLaren. Sledgehammer es sin duda alguna uno de los mejores videos musicales de los 80. Aunque ustedes no lo crean, Blue Monday también tiene un video musical animado. En 1988, cuando New Order decidió lanzar un remix de su hit más popular, también lo lanzó con una intervención animada del artista avant-garde Robert Breed, sumado a un reel fotográfico de William Beckman y de su perro Fay Ray. La abstracción en los videos musicales no es reciente, queridos amigos, es algo que ha estado desde un inicio, así que es el momento de entender de dónde viene el arte conceptual. La reina del pop también hizo su aporte a la animación con la ayuda del estudio inglés Animation City y del director Derek Hayes. Y lo hizo de la forma más adorable posible, demostrando que también podía separarse de su lado provocativo. Más que una canción pop, Dear Jesse es una canción de cuna en la que Madonna consuela a una niña tanto en la canción como en el video musical. Vemos elefantes rosas, vemos animales, gnomos, duendes y sobre todo una hada muy parecida a la Madonna de 30 años, productos de la pura fantasía infantil. ¡Qué adorable! Jim Blashfield vuelve a aparecer en este top, ahora creando un parque de diversiones absurdo compuesto por imágenes extrañas referentes a la vida y obra de Michael Jackson desde su amistad con Elizabeth Taylor hasta sus múltiples cirugías. Aunque también los perros con traje le dan un gran plus al video. Jackson utiliza las atracciones para dejar en claro un punto, quiere estar solo. En la canción quiere que lo deje en paz una chica y en el video quiere que lo deje en paz la prensa. La historia de este video es única. Adam George, el director, para ser tomado en serio tuvo que filmarlo bajo un seudónimo nombrado Nathan Elhorn Blower, le pidió ayuda a la gente de Classkick Zupo para diseñarlo y al terminarlo este video calificó para la gira internacional de animación que organizaba ASIFA, la Asociación Internacional de Filmes Animados. El resultado es esta odisea de 4 minutos pintada cuadro por cuadro al estilo del impresionismo abstracto mientras los Bestie Boys toman el escenario y los fans lo corrompen. Este es uno de los videos musicales que te dicen ¡Hey, son los 90! en todo momento. Paula Abdul quería cantar sobre un romance entre una pareja opuesta en todo sentido, así que junto con un equipo de animadores de Disney y de Warner liderados por Chris Bailey, en su video musical le dio vida a MC Scat Cat. Paula y este gato rapero, que en realidad era un dúo llamado The Wild Pair, bailan y cantan en este híbrido de animación y live-action mientras notamos la gran tensión entre ambos personajes. Aunque claro, hay unos grandes guiños a la coreografía de Gene Kelly con Jerry en Anchors Awake del 45. Por cierto, Scat Cat volvió un año después y desapareció tan rápido como llegó porque nadie lo quería. Parece que los 90 no soportaron su estilo radical. Los integrantes de Day Mike V Giants merecen más reconocimiento del que tienen. Son los responsables de un montón de temas impresionantes y que se han quedado en nuestra cabeza como el de Malcom el de en medio. Istanbul, que es posiblemente la más popular canción que tienen, tiene dos videos musicales. Uno emitido en Liquid Television de MTV que mezcla animación minimalista y stop motion y otra versión con los Tiny Toons, en especial con Plucky y Hampton recuperando una valiosa reliquia de un pato de las manos de Max Montana. Ustedes deciden, ¿cuál es mejor? En mi caso, elijo sin duda alguna la de los Tiny Toons. Stop motion, rotoscopía, animación con plastilina, un set miniatura, un montaje de momentos históricos y Nuendo es uno de esos videos que lo tiene todo. Con Freddie Mercury al estilo de Da Vinci, Brian May al estilo de la imprenta victoriana, Roger Taylor invocando el arte de Jackson Pollock y John Deacon siendo una pieza de Picasso en su primer acto y aparte con una obra de unos juglares de plastilina en el segundo, Inuendo se convierte rápidamente en uno de los mejores videos de Queen, cerrando con una explosión audiovisual en el tercer acto. Son 6 minutos increíbles que no se pueden perder. Es muy complicado hablar de los videos musicales latinoamericanos. No es sencillo encontrar vestigios de lo que fueron los primeros clips con animación utilizados, así como hallar información de quienes estuvieron detrás de ellos. Pero tengo que hablar de Bronco, porque esta banda regional mexicana fue de las primeras en adentrarse a la animación durante la década de los 90. Hay una gran cantidad de videos musicales animados de Bronco, algunos dedicados a un público infantil como este que es el Sheriff de Chocolate, es mi video favorito de la banda. También está el clásico Los Castigados o uno más reciente, el todopoderosísimo Chochemán. Hay que recordar a Choche en nuestros corazones, ¿cómo no? Y basado fuertemente en Little Nemo de Winsor McCay, el siguiente video es un homenaje a esta pieza de inicios del siglo pasado. Tom Petty con su clásica expresión indiferente y un pequeño personaje viajan por Slumberland, en donde escapan de diferentes peligros y entran a distintos escenarios surreales. También hay varias secuencias que utilizan una animación CGI a blanco y negro en este video, y se ve muy diferente a lo logrado por Dire Straits ocho años antes. La animación cambió a pasos agigantados. Joey, Johnny, Didi, CJ, Marky y Tommy no solo marcaron la década de los 70 y los 80, tienen la mejor canción de cumpleaños dedicada a un carcamal que pronto se va a ir al infierno, y un increíble cover del tema de Spider-Man de los 60. Quizá las escenas animadas originales del video no son tantas, porque el clip utiliza metraje de Spidey ya existente en la mayoría del tiempo, pero hay que admitir que Spider-Man se ve y se oye mucho mejor acompañado de los Ramones. Adam Jones de Tool ya tenía una experiencia profesional en la animación y en la dirección artística, así que él fue el responsable de crear un estilo visual llamativo que representara tanto la música como la estética de la banda. Jones eligió el stop motion para esto, así que armó una videografía llena de momentos espeluznantes, de los cuales destaca Stingfist, en el que vemos criaturas humanoides de arena provocándose dolor y sufrimiento para sobrevivir. ¿Un video perturbador? Pero por supuesto. Radiohead tiene una gran variedad de clips asombrosos en su videografía, pero es cierto que hay muy pocos videos como Paranoid Android en la historia. La banda era fan del trabajo de Magnus Carlson y de su serie Robin, que se emitía en ese entonces en Channel 4 en el año 96, así que encontraron la forma de que Carlson y Robin estuvieran involucrados en el video oficial. La banda no le dio la letra de la canción a Carlson, solo la melodía, para evitar cualquier forma de animación literal, así que con el tono melancólico, Carlson envió a Robin a una triste aventura en la que él y su amigo Benjamin se encuentran con la violencia de todos los días y con la forma más miserable de toda la humanidad, lo cual encajó perfecto con la canción según Tom York. Así nos encontramos con este video cínico, enfermizo, extraño y triste. Bjorg era muy fan de Rooney Stimpy a mediados de los 90 y ese fanatismo fue la excusa perfecta para que se desarrollara un video musical de ella dentro del universo de John Kay, junto con personajes como George Ricord, Jimmy el chico idiota y hasta Pedro Picapiedra. Este video ganador de un Annie Award mezcla la mente controversial de dos personajes muy escandalosos a finales de los 90 con humor surreal y algunas cuantas imágenes sexuales y sangrientas, pero arduamente divertidas. ¿Es este uno de los mejores videos musicales chilenos de toda la historia? La combinación del arte del ilustrador Samuel Restucci y la música de los tres dice que sí. El video se ha mantenido vigente a lo largo de las décadas como la canción y esta fábula ilustrada de la banda puede ser interpretada de muchas formas. ¿Es una protesta contra el golpe de estado pinochetista? ¿O es una historia plenamente fantástica? Todo depende de nosotros, aunque algo es claro. Solamente un buen fuego puede dar muerte a un cigarro. El proyecto de los Groobies de Cartoon Network le abrió las puertas a muchas bandas y artistas como los mencionados They Might Be Giants, Pain, Vivo y al propio Will I Am. Todos estos artistas y bandas desarrollaron canciones y videos musicales originales para varias series como Las Chicas Superpoderosas o Mandibulín. Uno de los más originales es Circles, que nos presenta a Pedro y Pablo de los Picapiedra atrapados en un bucle en el que no hay salida, mientras se les unen más personajes como Don Gato. Sal Cogging ya tenía un video musical del sencillo, pero la creatividad se puso del lado de Cartoon Network. ¿Cuándo has visto que los personajes de Hanna Barbera se vuelvan conscientes de los clichés que tienen sus series? El entretenimiento para adultos animado fue fuertemente marcado e influenciado por el arte de Doug McFarlane gracias a Spawn y por Batman The Animated Series. Pearl Jam unió lo mejor de ambos mundos con un video hecho por el mismísimo Todd y por Kevin Alfieri, quien dirigió algunos cuantos episodios de Batman. Este video presenta la brutalidad de la evolución y del progreso humano, mientras una sensual muerte de pelo negro baila y se ríe de lo que aparece en pantalla, porque al final de ella es la única beneficiada de guerras, crisis y demás actos violentos y atroces. Es la evolución, baby. El video con Pearl Jam no fue el único de Todd McFarlane. Otro gran video dirigido por él es este de Karn, en el que unos niños invaden propiedad privada para poder jugar avioncito de la forma más suicida y peligrosa posible. Sin embargo, esta situación peligrosa se sale de control cuando una bala se sale de la secuencia animada y empieza a destrozar todo en el mundo real. Por cierto, el video tiene una continuación brutal en la canción Falling Away From Me. No olviden verlo. Así como Day Mike B. Giant se unió a los Tiny Toons, Radiohead a Robin y otros artistas tuvieron colaboraciones con Cartoon Network, Marilyn Manson hizo lo suyo con una serie que le quedaba como anillo al dedo. Celebrity Deathmatch. Manson compuso la canción especialmente para la serie y para MTV, hablando de la obsesión de la gente por la violencia en la televisión. Minutos después, en el debut de la canción dentro de la serie, el Manson de plastilina asesinó a Ricky Martin, también hecho de plastilina. Damas y caballeros, bienvenidos al nuevo milenio. Daft Punk, al estrenar uno de sus más importantes sencillos, si no el mejor y el más conocido, presentó una banda de criaturas humanoides azules que tocan la canción en un planeta distante, sin saber que hay algo que se acerca de forma amenazante y que viene por ellos. La respuesta a esto la tendríamos tres años después, cuando Daft Punk reveló que lo que vimos fue un adelanto de una película llamada Interstela 5555, dirigida por Kazuyisa Takenouchi. La película ahora de culto es nombrada como la obra maestra de Daft Punk, con sus mejores trabajos a la fecha. ¿O ustedes qué dicen? Los directores Jonathan Dayton y Valerie Faris, antes de saltar a la pantalla grande con Little Miss Sunshine, dirigieron un sinnúmero de videos musicales importantes para bandas como The Smashing Pumpkins o R.E.M. Una de sus grandes obras es Californication, en el que vemos a los Red Hot Chili Peppers como personajes de un juego de PlayStation, tratando de recolectar pequeños íconos para pasar de nivel, mientras se enfrentan a todo tipo de conflictos en California, desde deforestación, tiburones, terremotos y la degradación social de todos los días. Un gran video para una gran banda. La primera era dorada del video musical terminó en 1987, después de que se extinguió el boom de MTV. La segunda era inició a finales de los 90, pero este hombre fue el encargado de llevarla a otro nivel. Michel Gondry se convirtió en el enfang terrible del video musical. Él era el rebelde, el que creaba sus propias reglas y el que utilizaba todo tipo de recurso a la mano para generar un video llamativo y creativo. Con Fell in Love with a Girl, el resultado fue esta animación de dos minutos hecha con legos. Gondry no se iba a limitar a animar de una sola forma, no señor, así que encontró toda forma de dirección posible con ellos. Tal fue el éxito de este video que después se convirtió en el director favorito de la banda y en su amigo personal. Recuerden a Gondry, porque necesitamos más directores como él. ¿Cómo un videoclip como Move Your Fit puede mantenerse tan relevante en la actualidad? La respuesta la tiene el colectivo Shineola, quienes también dirigieron un sinnúmero de videos animados e imponentes a inicios del 2000. Estamos hablando de un colectivo de artistas que utilizó Deluxe Paint, que es un software de 1985, y pixel art de ultra baja calidad y resolución. A veces el software no es el problema, sino la creatividad de cada uno. No será lo único que verán de Shineola y de Gondry en este video. El compositor argentino más importante de todo el rock latinoamericano también aportó a la animación con un controversial video en stop motion. Diego Kaplan, el director, tuvo la idea de corromper a un grupo de bebés de juguete en sus respectivas canastillas. Cerati los hace bailar, alocarse y poco a poco ellos son consumidos por el mundo del rock. Los sectores conservadores pegaron el grito en el cielo buscando censurar el video de cualquier forma, pero no lo lograron. Aguante Cerati, vieja, no me importa nada. Volvemos con Gondry, quien también fue un gran colaborador para The Chemical Brothers. Gondry para este sencillo decidió filmar una toma continua del paisaje que se veía desde la ventana de un tren a alta velocidad. ¿Qué tiene esto de extraordinario? Te preguntarás. Que Gondry, tras hacer la grabación, manipuló cada elemento que aparecía y le dio un sonido característico de la canción. Cada que este sonido apareciera, el elemento visual haría lo mismo. Estamos hablando de una maestría en efectos digitales utilizando el ritmo para crear composiciones armoniosas y únicas. ¿Quién dijo que no podías ver la música? Este es uno de los videos más complicados de encontrar. Solo puede verse en buena calidad dentro de sitios web de MTV muy específicos y es una pena porque es la evolución del cutout de Jim Blashfield. The Rapture y Shinola intervinieron escenas de la banda tocando, mezclaron conflictos militares y bélicos y sobre todo destrozaron para fernalea musical y punk. Este video es el principal responsable de que en próximos años salieran videos con una temática y un estilo visual similar y los veremos más adelante. El diablo se fue a Georgia buscando un alma para robar y cree que a un joven llamado Johnny fácilmente puede engañar. Lo ha retado a un duelo de violines, si gana se queda con su alma, pero si Johnny es el vencedor, un violín de oro es el que gana. Y si esta historia no te parece lo suficientemente increíble por su propia cuenta, espera a ver el video musical de Primus dirigido por Mike Johnson, el co-director del cadáver de la novia. El stop motion del video es impresionante, especialmente el solo de violín del diablo. En ocasiones, historias dignas de premios se encuentran dentro de un video musical. En Rocket Brothers de Kashmir conocemos la historia de dos hermanos, amigos y colegas que tienen el sueño de viajar al espacio. Uno de ellos es el optimista y el otro tiene un pesar en su corazón. Cuando el pesimista le roba sus planos al otro y crea una familia robótica para ser feliz, el otro, cegado de ira, lo asesina e incendia su casa. ¿Cómo puede arreglar este error? La respuesta está en este fantástico video. En estos momentos, una canción como Frijolero, con una rotoscopia brillante, es justa y necesaria. Randy de Molotov se atrevió a cuestionar el racismo que se vive día a día en la frontera entre México y Estados Unidos, con un toma y daca de comentarios racistas entre un gringo posiblemente agente fronterizo y un mexicano. Y el video no se queda atrás, con escenas fuertes de la banda siendo arrestados y llevados en una van solo por cuestionar a un oficial. Frijolero llegó para quedarse y para retratar la cruda realidad de este país, querramos o no. Visualmente y deliciosamente perturbador. La carrera no de Gia Gia Giaz en este video que está hecha de trapo, es perforada por decenas de agujas y alfileres, atacada por insectos amorosos y viviseccionada. Son dos simples minutos los necesarios para confundir y choquear al espectador, y son dos minutos dirigidos por Toondia de Vimpe de TV on the Radio, quien también trabajó en Celebrity Deathmatch. Tiembla Coraline porque este destino es mucho peor. Como mencioné anteriormente, Shinola marcó una tendencia visual. El director Philip Samson, inspirado en esto, grabó a la banda de Crips tocando Mirror Kissers, convirtió el video en imágenes, imprimió las imágenes y cada una fue intervenida cuadro por cuadro con plumones, colores y demás material de papelería. De la intervención pasamos a la rotoscopía, al recoloreado y al cutout. Mirror Kissers es uno de los mejores videos de The Crips, si no el mejor, y tiene una actitud rebelde y creativa que tanto le hace falta al video musical moderno. Y con la misma escuela de Shinola y de Blashfield, el director Jonas Oudel generó esta pieza dadaísta para Franz Ferdinand, con muchas referencias al arte dada, a la filmografía de Terry Gilliam, a Monty Python, a Buzz B. Berkeley y a la propaganda soviética. The Rapture habrá destruido el punk visual, The Crips lo pudo haber intervenido, pero Franz Ferdinand le otorgó una nueva vida alejada con composiciones creativas. Gundry regresa al top ahora utilizando estambre, lana y todo material de costura existente. Este desgraciado no solo construyó una banda y una ciudad de estambre, también creó un estudio de grabación e instrumentos musicales hechos del mismo material. Y mientras Stereogram graba su éxito en el estudio, un monstruo gigante hecho de estambre destruye la ciudad. Sigo insistiendo, necesitamos gente como Gundry en la industria. Es una de las personas más creativas en la historia del cine y del video musical. Studio Gonzo, responsable de Full Metal Panic, trabajó en este imponente video de Linkin Park con un estilo que oscila entre el anime poco convencional con rasgos sketcheados y burdos y la rotoscopía. En el video presenciamos una serie de momentos trágicos dentro de un mismo edificio cuyos protagonistas son personas visiblemente perturbadas, entre ellas Chester Bennington, quien cae de la azotea del edificio. El dolor es real, la oscuridad es real. Y esta canción como el video han ayudado a muchas personas a lidiar con ello. Utilizando animación wireframe, es decir, un modelo en CGI en el cual solo se dejan las líneas de los polígonos, Shinon la puso a Beck en una aventura surreal en la que es perseguido por esqueletos en un cementerio, trepa edificios con la ayuda de su bicicleta, desafía la gravedad y es separado múltiples veces de su cuerpo. Es un videoclip experimental divertido que ya contaba con las maravillas del CGI moderno, pero tiene puntos extra por deshacer y corromper las líneas y los polígonos que aparecen esporádicamente. Es complicado elegir un solo video musical de gorilas considerando que Damon Albarn y Jamie Hewlett han hecho obras audiovisuales impresionantes a lo largo de los años utilizando distintas técnicas de animación. Personalmente si me dieran elegir un video de la banda sin duda alguna escogería el mañana, pero ¿por qué? Porque marca el punto de quiebre en la narrativa de la historia de la banda, crea un misterio trágico que hasta este momento aún no es resuelto del todo, a menos claro que hayas investigado adictivamente toda la historia de la banda y además es el punto más alto del álbum Demon Days. La presunta muerte de Noodle choqueó a todos los fans de gorilas y así todo mundo estuvo especulando, teorizando y hablando de la banda, que regresó con respuesta 5 años después, para después tomarse un descanso de 7 años. Todd McFarlane regresó a la dirección de videos musicales con un aterrador video para Distort, en este cover de la banda Genisys. The Guy, la mascota de la banda, lidera una rebelión en un mundo en el que los líderes poderosos han iniciado una represión contra la población en general, sometiéndolos con el uso de un ejército tétrico y cruel. ¿Quién está detrás de la masacre? Curiosamente las Naciones Unidas, dominadas por un mismo sujeto, The Fat Cat. ¿Cómo se vería un nuevo video de McFarlane ahora? La segunda era dorada del video musical terminó en 2006 abruptamente, pero eso no detuvo a un montón de animadores, diseñadores y creativos. La animación era una técnica muy popular entre desarrolladores de videos, pero todo mundo sabía que aún había que explotar sus capacidades ilimitadas. En este bello video de Justice evocando el pop art, las playeras de ambos miembros de Justice cambian y evolucionan drásticamente, complementándose de diferentes formas. El video musical no muere, solo se transforma. Concrete Jungle nos muestra al líder de Black Label Society, Zach Wilde, en una limusina descontrolada que va por las calles de Nueva York llenas de completa degradación inmoral y personas cuestionables. Es muy triste ver que las bandas de metal actualmente han hecho videos musicales con un mismo formato, ya saben, estoy tocando de manera ruda, en un fondo negro y con mi banda, y han abandonado las posibilidades de generar algo creativo. Así que cuando aparece un video de este calibre, se agradece mucho. Ay, no podía olvidar a mi banda favorita, Los Campesinos. Como continuación de su primer video musical We Throw Parties You Throw Knives, en el que un conflicto bélico es comparado con una fiesta eterna, en You, Me, Dancing, los restos de la guerra se convierten en una ciudad moderna y futurista, la cual no está exenta de peligros. En este caso, otra guerra con armas más poderosas y destructivas. Los ciudadanos deciden huir a otro planeta, pero ¿estamos seguros de que la historia violenta no se va a repetir? La pixelación es una de las técnicas más humildes y olvidadas de todas. Norman McLaren sentó las bases de la animación moderna con esta técnica y hay videos sumamente importantes que se han desarrollado gracias a esto. En este caso, se crea un loop en el que la banda, sus instrumentos y varias modelos, flotan en el aire mirando hacia el infinito. Es hipnótico, es atrevido y es un video que presenta la simpleza y la maravilla de la pixelación. Como ya se habrán dado cuenta, las bandas y las series animadas se llevan muy bien, pero son contados los casos en los que los personajes de una serie son protagonistas de un video musical y cuando pasa esto, los resultados son muy divertidos. Los adorables personajes de Happy Three Friends de Ken Navarro se unieron a Fallout Boy para contar una linda historia de amor. Pero esto es Happy Three Friends, así que prepárense para ver un baño de sangre, tripas, ojos y órganos explotando por todos lados. ¡Ay, qué maravilla! Cinco años antes, Michel Gondry revolucionó el video musical con Legos. En 2007, Fujiya y Miyagi decidieron hacerlo con dados. Generar animación utilizando los puntos de los dados es muy complejo y más cuando utilizas alrededor de 1485 dados de un solo color en una escena para los cuadros más complicados y detallados. Este es un video que tiene que ser tomado como material de referencia en un futuro para cualquier persona que quiera hacer stop motion y es una pena que MTV no lo haya impulsado en su respectivo tiempo. Un claro ejercicio que ponen en distintas escuelas de animación es generar una secuencia utilizando tipografía kinética. Los resultados pueden llegar a ser interesantes, pero es obvio que el rey de los videos musicales con esta técnica es ya no sé qué hacer conmigo de Cuarteto de Nos. Su caos es exquisito, la forma de intervenir el texto con pequeñas infografías es maravilloso y la canción es gloriosa por su propia cuenta. Un aplauso a Milagrito Films por esta cátedra de composición. Dave Cooper y Nick Cross experimentaron con la animación en un video de la banda Danco Jones y aquí vemos el día a día de Mimi Wobbler y sus amigas, un grupo de chicas a las cuales no les importan los prejuicios sociales y van a un restaurante a comer y destruir todo a su paso porque sí. Cooper y Cross con esto se convirtieron en una dupla explosiva y poco tiempo después crearon una serie Nickelodeon llamada Peek Goat Banana Cricket, pero esa es otra historia que está en este otro video. Modest Now siempre ha tenido un gusto por los videos musicales extravagantes y claramente perturbadores. En este caso se le dio la oportunidad a Heath Ledger, amigo personal de la banda, para dirigir su propia versión de la canción. Sin embargo, no pudo ser completada debido a la muerte del actor. El video, estrenado un año después de su muerte, tras un proceso arduo de reconstrucción y finalización, invierte los papeles entre cazador y cazado. Los animales marinos se dedican a pescar humanos, asesinarlos cruelmente, procesarlo y después permitir que sus mascotas los consuman en forma de deliciosas galletitas y pastelitos. Vicente Gallo es una de las mejores bandas que ha existido en México, con su alocado uso de sintetizadores y sus videos experimentales que llevaban lo mejor del mad rock. G-A-Y-O es su obra maestra, corrompiendo los principios básicos de la rotoscopía con distintas formas y figuras surrealistas. Cada vez que veo este video me entra demasiada nostalgia y más porque pude ver su última presentación en vivo y no lo hice. F en el chat. Usando pixelación y un poco de animación hecha con gises, interviniendo paredes, pizarras y otros elementos, Andy Gallagher presentó este cínico video dirigido por Owen Trevor mandando al demonio a la gente que lo escuchara. Pero lo controversial no fue el video ni la canción, sino su consecuencia. Coldplay un año después lanzó el video musical de Strawberry Swing dirigido por Shinola, en el que Chris Martin tiene una aventura como superhéroe en un mismo plano con pixilación y con gises. Coldplay ya tenía una controversia sobre el supuesto plagio de la canción Viva la Vida, así que Gallagher acusó a Shinola y a Coldplay de plagiar su video musical. El debate se intensificó en foros de discusión y afectó la credibilidad del colectivo, quienes se defendieron con un PDF masivo explicando que no habían visto el video de Trevor antes. Tristemente, tras la muerte de uno de los miembros del colectivo, durante esta controversia, Shinola desapareció del ojo público. Ellos regresaron años después, pero sin esa chispa que los caracterizó a inicios del 2000. ¿Animación stop motion surreal? ¿Eso es posible? Alison Shulnik lo demostró con esta historia plastilinesca en la que una criatura de un bosque que tiene la habilidad de mutar es abducida tras ver a su compañero o compañera derretirse y ser uno con el río. La plastilina es tu amiga y si quieres representar tus miedos más profundos con ella, adelante, porque la plastilina jamás te juzgará. La década del 2000 terminó con los nuevos directores haciendo a un lado las técnicas experimentales que habían marcado la segunda era dorada del video musical. Estas técnicas volverían años después, pero la despedida experimental la dio Wave Machines con un video en el que las fotografías estaban en nuestro mundo real utilizando cutout. Diez años después, o bueno, casi diez años después, Dishin los homenajearía con un video utilizando su técnica similar, pero en lugar de utilizar fotografías, ellos lo harían con stickers. Vaya maravilla. La nueva década empezó con el renacimiento de la animación 2D. Lo experimental ahora no era la técnica, sino que era la historia que contaba el video per se. En este caso, Blockhead nos muestra la colorida mutación que tienen los animales al ser acosados por una pantalla gigante de televisión que busca esclavizarlos, así como lo hizo con algunos seres humanos. Las pantallas han dominado al mundo, lo han mantenido en un letargo post apocalíptico, así que ¿lograrán hacerlo con la naturaleza? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se vería un Circle Pit compuesto por juguetes vintage? Melvins lo hizo realidad en Electric Flowers. Decenas de juguetes de los 60 y 70 presencian un concierto en el que trolls de plastilina los invitan a hacer un mosh pit. Mark Brooks es la mente detrás de esta versión surreal de Toy Story y si te preguntas quién es este hombre, déjame decirte que él es el responsable de los videos musicales de Death Clock. Goche, a inicios de la década atrajo las miradas de todo mundo con Somebody That I Used To Know y su creativo uso del body paint, pero si un video debería llevarse las palmas de todos es Bronte, en el que vemos la relación entre unos bisontes y una niña que se ha convertido en uno de ellos. La chica tiene que regresar desgraciadamente a la civilización, así que poco a poco los va olvidando. Es una historia tierna, triste, pero es más triste que Goche solo sea reconocido por un One Hit Wonder. Este video fue el responsable principal de las pesadillas de varios chicos y chicas a inicios de la década pasada. Un grupo de adolescentes decide entrar a una piscina pública a altas horas de la noche para pasarla bien y lo que parece ser en un inicio una historia sobre el descubrimiento de la sexualidad se transforma en una historia repleta de body horror con criaturas sacadas de la mente de Lovecraft que pueden mutar y devorar de forma atroz todo lo que ven incluyendo tus partes más nobles. Y si ustedes llevan mucho tiempo en internet estoy seguro que lo van a recordar con asco y con terror. El monocromatismo se hace presente de nuevo en este super top de 100 puestos. La banda francesa Louise Attack nos presentó a un grupo de siluetas que al unirse se convierten en una chica la cual destaca ante un grupo colectivo de personas idénticas e iguales. La fusión de todo esto solamente genera más y más dudas porque la chica parece odiar y querer a estas siluetas que la hacen ser quien es. Esta chica se convirtió en la mascota de la banda por varios años y quizá la hayan visto en alguno que otro lugar. El último video de Yemi Kaliri es curiosamente su video más elaborado y precioso a la fecha, mezclando distintos elementos que componen el stop motion. La música de Dishins armoniza esta historia sobre una maga que roba o rescata, como quieran verlo, al conejo de un peligroso trío de magos. Todo puede llegar a ser parte de un truco o no, pero la realidad es que este video marcó la filmografía de un hombre para siempre. El estudio creativo Walter Robot y la banda de indie rock Dead Cap 4 Cutie habían desarrollado ya muchos videos musicales anteriormente juntos pero su clímax llegó en Underneath the Cicamore en el que un detective privado con distintas pesadillas recurrentes busca a una chica desesperadamente sin saber que ella puede ser el producto de sus visiones y pesadillas o no. Es un video no ha con una historia atrapante y un final amargo así como es muy dulce la canción. The Killers decidió continuar con un triángulo amoroso que había presentado en su popular canción Mr. Brightside en 2004. Ahora mezclando animación y live action, Miss Atom Bump es el recuerdo perfecto de un romance fugaz entre un chico rebelde y una bailarina. El Brandon Flowers animado, ahora viejo y viviendo en un remolque, solamente puede recordar lo que pudo ser su vida si se hubiese atrevido a luchar por su amor, así como tú espectador que me estás escuchando, ¿cómo sabrás que ella te ama o no te ama si no se lo dices? Esta es una triste historia con la que Warren Foo, el director, se abrió camino en la industria del video musical. Damas y caballeros les presento el trabajo de Marco y Moff, este es el responsable que trajo de regreso la creatividad en los videos musicales del punk. Este hombre tiene un estilo de animación violento, fluido, grunge y agresivamente rápido, emulando los cómics de Math que tenían esa misma brutalidad, lo cual encaja perfecto con bandas como Vitamin X. About to Crack es un corto video de dos minutos con un esqueleto enojado que causa destrucción donde aparezca, así que bienvenidos a la rebelión. Y en la mitad de tiempo, Emov también nos trajo un agresivo video de un minuto con imágenes destructivas y referencias por doquier. Su estilo, como dije, trajo de regreso las miradas al punk. Y lo digo de todo corazón porque en estos tiempos, los videos musicales más creativos los están haciendo las bandas de punk. No hay que quitarles el ojo de encima. La tercera era dorada del video musical empieza con Becky y con Joe, las mentes detrás del icónico Don't Hug Me I'm Scared. Ellos lideraron con un espíritu rebelde similar al de Michelle Condry a los nuevos directores de videos musicales y cortometrajes. Su video con Tame Impala, utilizando plastilina con imaginería surreal y distintas texturas, no es la excepción. Ellos trajeron de regreso la abstracción y veremos eso en los próximos videos. Otro director que lideró esta nueva era dorada, o mejor dicho, dúo de directores, son Alexis Bumont y Remy Godin. Con ilustraciones grotescas y sencillas, pero muy poderosas, han generado varios videos que se han vuelto virales en los últimos años. Let's Go es la historia de un hombre enojado que le ha dedicado toda su vida a ser astronauta, ignorando a todos a su alrededor y cuando por fin logra su sueño, el planeta Tierra explota en mil pedazos. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? ¡Ay, mira, es Pop Esponja! Posiblemente todo mundo haya escuchado y visto Lone Digger de Caravan Palace, pero aunque pueda ser controversial esto, ni de chiste es el mejor video y la mejor canción de esta banda de Electro Swing. El puesto se lo dejo a Rock It For Me, con la Francia del siglo antepasado siendo asediada por una invasión alienígena que parece ser fanática del arte de MC Esker. La música es poderosa, pero quizá no es la mejor opción cuando fabricas un mecha para defender a la Tierra. Esto se lo dedico a los estudiantes de animación, porque si ustedes han tratado de corromper animación a propósito, ya sea por medio del datamosh o fragmentando polígonos, se darán cuenta de que es algo muy complicado. El director Ian Cheng tiene la prueba perfecta de lo difícil que es mantener organizado el caos con este video que presenta una sátira a la dinámica clásica de Bugs Bunny y Elmer. El cazador y el conejo destruyen su escenario y mientras más caos generan, menos pueden controlarlo. El director David Wilson descubrió que la animación puede usarse como un arma creativa y empezó a dispararla con múltiples estudios en varios de sus videos musicales. Do I Wanna Know fue el catalizador que hizo que replanteara su carrera. Este elegante video a blanco y negro en su mayoría toma las ondas vocales de Alex Turner y las convierte en distintas imágenes pinup que enamoran al espectador y después lo llevan a un arte similar al de Robert Crumb. El video, visto casi mil millones de veces, se convirtió en el estandarte de la nueva era. Ciriac ya es un hombre famoso en el internet. Sus extrañas animaciones y sus composiciones exageradas en After Effects que no respetan la anatomía de un simple objeto o de una persona son parte de su estilo visual y Block Party quería un video hecho por él. Ciriac no iba a utilizar una nueva grabación de la banda tocando la canción, así que tomó todos los videos musicales anteriores de Block Party y los mezclo en uno solo, quebrando a los integrantes y otorgándoles nuevos rostros, cuerpos y movimientos. Mientras más ves este video, más te atrapa y te obliga a encontrar nuevos elementos visuales. Solamente imagínate el renderizar esta monstruosidad. Ciriac antes de Block Party ya había estado experimentando con el formato del video musical. De hecho ya tenía un video con el DJ Bonobo, con el que su lienzo era el metraje vintage de los años 50 y 60 con una perfecta sociedad norteamericana. Esta perfecta sociedad le permitió construir un universo mecánico lleno de figuras repetitivas y engranajes perturbadores. De nuevo insisto, imaginen cuánto tiempo lleva el render de algo como esto. El video número 75 damas y caballeros porque en su mínima expresión la animación puede ofrecer momentos irrepetibles. El colectivo de directores conocido como Us se lo demostró a Fouls con un video maravilloso en el que se redujo todo a un mínimo común. Este video es un juego gigantesco en movimiento en el que tienes que unir los puntos y las pequeñas líneas forman el contorno de la banda, de sus instrumentos y de todo lo que está a su alrededor. ¿Qué pasó después? Te preguntarás. Bueno, la disquera dio este video de baja y fue sustituido inmediatamente por uno en el que la banda toca de la forma más cliché en un escenario mientras unas chicas bailan afuera del recinto. Aunque los videos musicales ahora se ven lindos, esto es lo que hacen muchos directores de videos musicales ahora. Latinoamérica no se podía quedar atrás. Carl Sidelman y La Vida Boheme trabajaron arduamente en este video y su debut no pudo ser en otro lugar. Fue la antesala en cines de gravedad de Alfonso Cuarón dentro de Venezuela. El video musical compitió en distintos festivales de cine y por fin estuvo disponible para el público en 2014. Flamingo, con el maravilloso estilo de las caricaturas de los años 20 y 30, nos presenta el viaje sobrenatural y extravagante que lleva su protagonista tras su muerte. Lo vemos en el mar con un barco de pelícanos, en el interior de un animal a punto de ser digerido por una araña gigante, en el espacio convirtiéndose en un cometa y finalmente descendiendo a un mundo colorido. Este bello video es una muestra del talento que tenemos en este continente. Daniel Brereton ya tenía una relación amistosa con Metronomy. Había dirigido ya anteriormente un video musical, pero con los años llega la experiencia. Así que en 2014 volvieron a unirse para desarrollar este montaje hecho con plumones, lápices y acuarelas inspirados en las tenencias impuestas por la experimentación de Becky y Joe. Reservo es un gran video, divertido, elegante, y colorido. Puerto Rico también tiene artistas increíbles como Quique Rivera. Su stop motion es un deleite para los fanáticos de esta técnica, al igual que su diseño de producción. El video que lo demuestra es esta maravillosa historia en la que un anciano inmortal manipula el tiempo y los ciclos de la propia vida a su tojo, siendo una alegoría a las ideas humanas, al conocimiento y al árbol más viejo del mundo que lleva 9.500 años viviendo. Este increíble video no solo estuvo nominado a un Grammy, sino que también compitió y se exhibió en varios festivales de animación. Así que honor a quien honor merece. Juanjo Guarnido, ex animador de Disney de la era renacentista del estudio, y Freak Kitchen hicieron lo imposible. Recolectaron 140 mil dólares en Kickstarter para producir este video musical. La gente se entregó por completo al video y el resultado no decepcionó, mezclando esta animación maravillosa al estilo Disney con metraje perturbador de los años 30 y 40 y con un robot gigante impulsado por el poder del metal. El público sabe lo que quiere y el metal demanda animación. El trabajo de Matis Dobier puede incomodar a más de uno. Tiene un estilo particular, de 8 bits a blanco y negro con la más baja resolución posible y no es para cualquiera, porque las imágenes en pantalla están hechas para provocarte e intimidarte. Y lo hace de maravilla. En especial con este video sobre una posible posesión después de que un grupo de chicos juegan con una ouija. La animación minimalista de Chris Carboni ha aparecido en filmes, programas de televisión y muchos, muchísimos videos musicales. Este hombre es una biblioteca andante de referencias y All Over es la prueba viviente de ello. En 3 minutos el video musical está lanzando referencias de un montón de películas cada 4 segundos o menos de la forma más fluida posible. La pregunta es, ¿puedes nombrar todas y cada una de las películas que aparecen en la pantalla? Te lo advierto, hay películas recientes y algunas con más de 50 años de existencia. Así que este es el video musical perfecto para cualquier cinéfilo. Poco después del éxito de Do I Wanna Know, David Wilson habló con la gente de Adult Swim y con su animador estrella, Christy Caracas, quien había desarrollado la serie Super Yale para la cadena. Los dos se sumaron a la banda Royal Blood y al final lo que salió de esta mezcla mental fue el enfrentamiento entre un alienígena que utiliza una botarga de conejito para cometer un crimen, policías, agentes paranormales y el enojado empleado de un mini super de una gasolinera que quiere de regreso su barrita de chocolate. No soy muy fan del rap irónico y el stand-up rap de Lil Dicky, mucho menos cuando él es el responsable de una de las peores canciones de 2019 que destaca por tener un montón de cameos de artistas populares con una letra pésima. Justin Bieber en la canción es un mono que canta sobre su ano. Hablo en serio. Pero uno de sus mejores temas y videos simplemente es Professional Rapper con Snoop Dogg. Es una conversación entre Snoop y Dicky en la que fingiendo una entrevista de trabajo, Dicky explica que él quiere ser rapero por puro éxito financiero y Dogg lo reeduca explicando que debe conocer las raíces del rap. Que se pudra Earth y que viva Professional Rapper. Dave Hughes es uno de los responsables principales de traer una nueva generación de comediantes, animadores y creativos a Adult Swim. Con Off the Air le presentó a una audiencia moderna la nueva oleada que iniciaría una cuarta era dorada de producción en un futuro cercano. Esa era aún no llega, por desgracia, pero se vive todos los días en la producción de cortos y videos independientes. Adult Swim lo sabe, así que con When I Was Done Dying toma a los 9 mejores animadores independientes de 2015 y los fusiona en un video colaborativo que brilla en cada aspecto. When I Was Done Dying es, digamos, el precursor de los collabs de animación. Otra serie que colaboró con una banda para formar parte de un video musical fue Bob's Burgers. Así de simple y efectiva es su mezcla. Tina, Gene y Luis sorprendentemente invocan a la banda Sliderkini tras poner una de sus canciones nuevas y arman una pequeña fiesta en el cuarto de Tina. Este sencillo animado de esta forma fue un éxito viral para la banda y también una gran forma de promocionar a Bob's Burgers. ¿A quién lo diría? Este es un pequeño video dedicado a todos esos adultos irreverentes con alma de niño. Mientras uno crece y empieza a refinar su humor y su forma de vida, empieza a detectar que algunas de las cosas que marcaron nuestra infancia no son tan inocentes como creíamos o como creían nuestros padres. Radke lo sabe y con esta premisa genera un viaje psicodélico y violento mezclando varios íconos infantiles y Claymation único. Así que te pregunto, ¿estás listo para ver a tus personajes favoritos de la infancia matar y morir? La tercera era dorada del video musical terminó en 2016 cuando los artistas más grandes y virales empezaron a generar videos similares que buscaban repetir una tendencia. Major Lazer curiosamente impuso una de las primeras tendencias en el video musical moderno, con colores vibrantes, bailes y distintas texturas humanoides al ritmo de Light It Up. Method Studios después de esto generó comerciales entre otros videos musicales, pero poco a poco la chispa de la creatividad se fue apagando en la industria. Pero eso sí, esta chispa nunca se apagó entre las bandas independientes y alternativas. El pop abandonó a la animación y también los DJs, pero la música independiente, el trap, el rap y el hip hop la abrazaron con fuerza y le dijeron no te voy a dejar. Adult Swim le prestó a Killer Mike y a LP a Rick y Morty para promocionar Run de Ywell Street y el festival de la cadena, así que había que aprovecharlos muy bien. Como si fuesen ellos mafiosos, Rick y Morty viajan por el multiverso e irrumpen en los planes de varios alienígenas que tienen en su poder algo que Rick desea. Es un video abruptamente genial, con una canción muy pegajosa y es la colaboración más reciente entre una serie y una banda. La animación de los años 30 es maravillosa, pero es perturbadora si la analizas con cautela. Estos piratas muertos emulan a la perfección el estilo Fleischer con personajes muy agradables, pero que ocultan mensajes muy tenebrosos. El adorable tambor que se está golpeando está sufriendo, el vaso de alcohol feliz viene dispuesto a matarte, la casita adorable está embrujada y por cierta razón los personajes no deberían tener cinco dedos. Bienvenidos a la era visualmente incómoda. El desgraciado de Matis Dobier volvió, ahora acompañado de la banda de hip hop surcoreana XXX. Si su video pasado les pareció incómodo, este lo es aún más, porque vemos perfectamente como un viaje de placer puede convertirse en una pesadilla viviente gracias a la obsesión por el consumo. Algo no está bien con este video y lo vamos a ir notando poco a poco con la repetición constante de las escenas en pantalla. Por favor de no ver este video en un avión, porque la experiencia puede ser peor de lo que uno imagina. OKGO es una banda que le pone mucho empeño a sus videos musicales y si van a hacer algo, lo van a hacer perfectamente y de preferencia en una sola toma. Ya han grabado videos en gravedad cero y videos con máquinas de Ruth Goldberg, así que ¿qué les faltaría por hacer? A la banda se le ocurrió grabar un video musical utilizando, pues nada más, 567 impresoras interconectadas en dos paneles completamente coreografiadas. Algo sencillito ¿no? Aquí la pixelación es única y cuando crees que ya has visto todo, la banda no te deja de sorprender. No he visto jamás, jamás, impresoras que impriman así de bien. Las ilustraciones de Aureli Castex son increíbles. Es una de las ilustradoras modernas más importantes y con el video de Mirapolis por fin pudimos verlas en movimiento. El surrealismo que maneja puede hacer que recuerdes al principito, pero también te genera cierta fantasía incómoda que se vuelve muy divertida con la alegría de cada personaje único. Mirapolis es una joyita escondida de YouTube, compuesta de tres minutos en los que todo puede ser posible. Argentina está presente en el top 100 con una de sus bandas más importantes actualmente. Siamés con The Wolf generó una aventura blanco y negro en la que no puedes escapar de un peligroso problema creado por tus vicios y actitudes. ¿El Lobo Feroz es un producto de tu imaginación? ¿Es real? ¿Puedes escapar de él? ¿Es imposible y hay que aprender a vivir con él? ¿Nosotros somos el Lobo? ¿Tienes que escapar de él o lo tienes que enfrentar? En la situación actual en la que vivimos considerando los problemas mundiales y la conversación reciente sobre el racismo, hay que recordar este fantástico video de Jay-Z y de Mark Romanek, quien fue uno de los directores principales de la segunda era dorada de los videos musicales. Utilizando todos, absolutamente todos los estereotipos racistas existentes de la animación del siglo pasado, Jay-Z rapea sobre los problemas de la comunidad afroamericana a través de los años. Estamos hablando de décadas de opresión, sistematización, exclusión y una mentalidad forzada que simplemente no permite que la gente progrese, que por desgracia los nuevos raperos y los nuevos influencers les van repitiendo a las nuevas generaciones. Es un video fuerte, crudo, que no va a ser querido por muchos, pero que realmente es un reflejo de la cruel realidad en la que se vive en estos tiempos dentro de Estados Unidos. En estos momentos todos conocemos y queremos a Jack Stauber. Es el estandarte de la generación musical independiente moderna, mezclando animación, sintetizadores, VHS, corruptos y personajes perturbados. Death Wake es su primer video musical de larga duración en el que mezcla todo su estilo visual en tres minutos. Ahora es cuestión de esperar a que salte a la gloria, porque no sabemos qué estuvo haciendo en los últimos meses de cuarentena. Childish Gambino es un exponente del video musical moderno y si entramos a una cuarta era moderna será gracias a él mayoritariamente. Este tranquilo video lo presenta caminando por un vecindario, aunque curiosamente todos sus vecinos son celebridades e íconos de la comunidad afroamericana, desde Rihanna hasta OutKast. Curiosamente la letra de la canción no tiene nada que ver con el video. Si en This is America Gambino te obligaba a ver el video y no poner atención a la canción, aquí es al revés. A pesar de los cameos de celebridades no tienes que ponerles atención. Lo que importa es la canción, que habla sobre extinción, calentamiento global y cómo todos nos vamos a morir gracias al cambio climático si no hacemos algo al respecto. Como dije, Donald Glover es el que encabezará la cuarta oleada dorada. Con un montón de referencias a series animadas como Hora de Aventura, Doom, Rick y Morty, Sailor Moon, Los Supersónicos, Betty Boop, Peanuts, El Laboratorio de Dexter, Las Chicas Superpoderosas y muchas más, la drag queen Jinx Munsun habla del estrés y de cómo lo único que la puede relajar es el alcohol, y las caricaturas. Creo que todo mayor de 23 años que ve este canal se va a sentir muy identificado, sí señor. Flying Lotus tiene una gran variedad de videos musicales animados con diferentes estilos que van desde el cutout hasta lo que sea que hace Cyriac. En este caso, Lotus y Anderson Paak están metidos en una aventura espacial surreal en la que un astronauta herido en un planeta distante comienza a alucinar y a volverse uno con el planeta después de que un robot rapero le dispare en el pecho. Ah, los dos últimos videos, damas y caballeros. Como dije, la animación trajo de vuelta al punk. Y sí, sé que idols dicen en muchas entrevistas que ellos no hacen punk rock, pero el arte de Russell Taysom tiene esa estética maravillosa del punk en sus mejores años, como si fuese un juego de peleas campi. Joe Talbot se pone a pelear contra varios personajes que supuestamente representan la masculinidad, cuando en sus palabras estos seres son entes patéticos, entre ellos una tiroide con dinero y un robot gángster con músculos. El punk no murió, evolucionó. Este es el último video del top, un top que ha durado más de una hora. Es el video más nuevo en la lista. Es el video final con el que posiblemente estemos viendo el inicio de la esperada cuarta era dorada y es de De Strokes. Marca el retorno de las grandes bandas a la producción creativa de videos musicales y también le abre las puertas mainstream a nuevos directores, cosa que dejó de ocurrir en 2004. Este video cargado de referencias a clásicos de la animación y mucha fantasía ochentera como Watership Down y La Historia Interminable es una joyita total. La historia intergaláctica se siente muy familiar, se siente como si la hubiésemos visto antes, pero la realidad es otra. Este cuento brutal interconectado marca el retorno de la animación tradicional. Ya veremos cómo evoluciona la industria en los próximos años. Y esto fue todo por mi parte, yo soy Chucho Calderón, el sujeto detrás de la zona cero que todavía utiliza audífonos alámbricos y los dejo con los mejores comentarios del video pasado. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que puedan ver todos estos videos, convertirse en miembros del canal e igualmente seguirme en mis redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Nos vemos! Mr. Money Chucho, hora de cantar Fans nuevos, Chucho, por favor, no Fans old, flashbacks de Vietnam Skele Bros. Fan Dobbing Oh, vamos chicos, el 2020 no puede empeorar El 2020 pone a Chucho a cantar otra vez destrozando los oídos de todos en Latinoamérica, es lo que querían, ¿verdad? JxGerardo, miembro del canal, me imagino que en esta tabla periódica en la última categoría entraría el arsénico Justo ahora a mi vecino de arriba se le ocurre poner su lavadora a toda potencia en el momento en el que empiezo a grabar este video, creo que me odia, porque no es la primera vez que lo hace ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!